registrarse en una red social es muy sencillo sólo se debe poner los datos personales como el nombre completo correo electrónico contraseña edad y una foto para completar pero no todo el mundo puede crear una cuenta porque cada plataforma establece un mínimo de edad en el caso de instagram sólo pueden registrarse los mayores de 14 años sin embargo algunos menores de edad podrían burlar los controles de seguridad y convertirse en miembro de la comunidad por ende la aplicación desde este pasado lunes busca restringir estos actos con los siguientes métodos de verificación entre las opciones para verificar la edad tenemos el vídeo selfie una vez que subes un vídeo selfie instalará instantáneamente por medio de tus rasgos faciales pueden confirmar tu edad y una vez confirmada la edad elimina la imagen por completo el vídeo que grabará el usuario será analizado por una inteligencia artificial que escaneará el rostro del usuario y estimará su edad la segunda opción es el respaldo social esta opción te permite pedirle a tus seguidores en común que confirmen tu edad pero para poder lograr esto tus seguidores tienen que ser al menos mayores de 18 años si un perfil menor quiere editar su edad en instagram a 18 años a más automáticamente se requerirá una verificación que lo respalde y debe contar con la opinión virtual de personas mayores de edad con sus cuentas reales entre otras opciones tenemos la licencia de conducir y documento de identidad una vez que tengan el documento de identidad podrán verificar tu edad y después contribuir a la seguridad de la comunidad de instagram tu documento se almacenará en los servidores y luego desaparecerá en un lapso de 30 días el otro método consistirá en escanear un documento de identificación esto no expondrá sus datos pero sí aportará a la validez de sus credenciales esta medida de seguridad no sólo incluirá a las personas que tengan un perfil activo en instagram sino que además mantendrá su vigencia e incluirá a personas que desean abrir una cuenta en el futuro cristóforo quevara acción 10 y Gracias por ver el video.